La víctima tenía 24 años de edad, y fue identificada por sus amigos como Andrea, murió en el lugar del ataque tras recibir balazos en la cabeza. Tijuana, Baja California Una joven mujer que era modelo y diseñadora de modas fue asesinada a balazos la madrugada del pasado sábado, a la una horas, en la ciudad de Tijuana, Baja California. La joven modelo y diseñadora fue ejecutada frente a un edificio de la colonia Sección Jardines, en playas de Tijuana por un hombre desconocido que disparó contra de ella para luego huir del sitio a bordo de una vagoneta blanca. Tras el ataque la joven mujer quedó inconsciente en el lugar, pese a que fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja murió causa de un impacto de bala en la cabeza. La víctima fue identificada en las instalaciones del Servicio Médico Forense como Andrea y, tenía 24 años de edad, las autoridades realizan las indagatorias por el asesinato de la joven mujer. Según medios locales uno de sus últimos trabajos como modelo, fue con el boxeador Julio César Chávez en una campaña del supermercado Calimax. «Sólo puedo decir que era una joven humilde y llena de vida, siempre quería hacer reír a la gente», detalló uno de sus amigos quien optó mantenerse en anónimo. Una línea que investiga la Fiscalía General del Estado, FGE, es la versión de una presunta amenaza de muerte que Ibarra recibió días antes afuera de un gimnasio, en donde la presunta responsable sería una mujer. La muerte de Andrea fue lamentada por sus amigos y conocidos a través de las redes sociales, uno de los comentarios decía que caracterizaba por su buen humor, entre otros comentarios positivos hacia su persona. Más información en el blog del narco.com